Vaya semana de rumores del iPhone 16, día tras día, información nueva de fuentes bastante confiables. Hay mucho de qué hablar y como siempre, ya se la saben, todo esto son rumores, nada es oficial hasta que Apple lo anuncie y todo puede cambiar, pero ya llevo suficiente tiempo en este juego como para identificar cuándo los rumores son más reales y tienen mérito y cuándo son rumores nada más por clickbait. Entonces, ahí te va. Primero, la supuesta filtración de Majin Buu, esta cuenta anónima de Twitter que ha filtrado cosas con éxito en el pasado, sí tiene algo de reputación y esta fue la primera imagen que se filtró del chasis del iPhone 16. En realidad es un molde que normalmente utilizan diferentes empresas para como diseñar las fundas, pero supuestamente tiene las medidas exactas del iPhone 16. Lo interesante es que se medio confirma el rumor de que Apple iba a cambiar las cámaras de orientación en el iPhone normal, pasando de ser diagonales a ser verticales, como si fuera un iPhone X o XS. Aquí hay unos renders de cómo se vería esto. A mí sí me gusta el cambio, como que ya hacía falta un cambio ligero en la parte de atrás y se espera que esto es para habilitar el video espacial en iPhone 16 y 16 Plus. Como que ya después de muchos años nos acostumbramos a la orientación diagonal de las cámaras y verlo vertical, no sé, quizá Apple también lo cambia cada cuatro años nada más para que se vea como el nuevo. Aunque tiene más sentido que es necesario que las cámaras estén de esa manera para video espacial. Pero hablando de ligeros cambios en la parte de atrás, si están en Twitter seguramente vieron esta foto, el supuesto rediseño del módulo de la cámara en iPhone 16 Pro, que sí, evidentemente parece un fidget spinner. Este terrible render viene de información del mismo filtrador, pero aquí sí tengo que decir que yo creo que esto fue 100% clickbait. No hay manera que Apple haga este diseño. Y él mismo en un tuit adicional dice que seguramente no es diseño y solo lo están probando internamente como protegiéndose. Aún así, si Apple fuera a hacer este triángulo, lo veo más viable como este render. Con el mismo estilo que tenemos ahorita, solamente una figura diferente para encapsular los diferentes módulos. Si van a cambiar a un triángulo, este tiene mucho más sentido y si pudiera ser nada más un ligero cambio ahí también para que se vea diferente al igual que el iPhone 16. Y también sobre el diseño, se filtraron los nuevos colores del iPhone 16 Pro. Supuestamente habrá dos colores nuevos llamados Desert Titanium y Titanium Grey. Ahora que los teléfonos son de titanio, aparentemente tienen que llevar el nombre titanio incluido. Esta información viene de Twitter, también de Majin Buu y sus supuestas fuentes. Pero aquí sí tiene algo de sentido. Explica que Apple quiere ofrecer una versión dorada en los modelos Pro y ahorita no hay versión dorada. Este titanio desierto, como lo están llamando, es lo más cerca que llegaron aparentemente. El gris titanio es básicamente una versión un poquito más oscura que el titanio natural que tenemos ahorita en el iPhone 15 Pro. La duda es si entran estos dos colores, ¿qué colores van a quitar? Seguramente el azul titanio ya no lo van a vender. Y el titanio natural, tengo mis dudas, pero ya veremos. Ahora, más interesante que colores, creo yo, es que se filtraron las supuestas baterías de toda la línea de iPhone 16. En todos los modelos vamos a ver un aumento como de 5 a 6% en las capacidades, a excepción del modelo Plus por alguna razón. Pero yo no esperaría nada de esto. Seguramente Apple le puso 6% más de batería porque va a consumir más batería las nuevas funciones. Lo que sí está interesante es la carga. Aparentemente dice el reporte 40 watts de carga rápida conectada y 20 watts de carga inalámbrica por MagSafe. Como hablé en un video anterior, yo tengo la sospecha que Apple está planeando un estilo de MagSafe 2 con mejor carga y quizá otras optimizaciones. Y todo esto es indicativo que se está formando mi teoría que este año vamos a ver el lanzamiento de MagSafe 2 con supuestamente 20 watts de carga inalámbrico. Después, un reporte de China indica que Apple está trabajando en tecnología micro lens para mejorar el brillo de las pantallas en iPhone 16 y reducir también el gasto que ocupa la batería. ¡Cuidado! Es muy probable que en estos momentos estén robando tu información en línea. Por si no sabías, tu dirección IP está desprotegida y pueden acceder tanto a tus datos de navegación como tu información personal, que a los ciberdelincuentes les encanta vender a empresas que se dedican a marketing digital o peor. Por eso, yo siempre tengo NordVPN prendido en mi iPhone y en mi Mac. Lo que hace es que oculta mi IP y cifra la información para ayudarme a navegar de manera anónima y segura en el Internet. Tengo muchos años utilizando NordVPN y no paro de recomendarlo. Cuesta un par de dólares al mes. Visita nordvpn.com diagonal techsantos y ahorita tienen un descuento especial. A mí también me dan una comisión si utiliza en mi liga. Gracias por considerarlo. Para los modelos normales, menciona también una tasa de refresco de 90 Hz, que estuvo curioso porque sería la primera vez que Apple aumenta la velocidad de la pantalla en los modelos no Pro. No sería ProMotion como 120 Hz, pero quizá los 90 Hz en los modelos normales ayuda a que se sienta el teléfono un poquito más fluido. Y salió más información sobre el chip A18. Acabo de hacer un video sobre iOS 18 y todos los rumores de inteligencia artificial generativa que van a venir para el iPhone, pero según múltiples fuentes, este nuevo procesador va a venir equipado con ligeras mejoras en velocidad y rendimiento, pero grandes mejoras en el Neural Engine. Por primera vez brincando a tener mucho más núcleos que antes para hacer el cómputo todo lo que necesita inteligencia artificial dentro del procesador en el iPhone. En vez de ChatGPT, que tú le haces una pregunta y se conecta a la internet y usa sus servidores y después te muestra la respuesta, esto sería hacer todo lo de inteligencia artificial dentro de este procesador en tu iPhone, que eso lo hace mucho más seguro y mucho más rápido. Pero esto con la pérdida que seguramente va a haber funciones exclusivas de inteligencia artificial en el iPhone 16. Pero ya veremos. Esto va de la mano también con una supuesta mejora de los micrófonos en iPhone 16 para mejorar toda la experiencia de Siri, no solamente en software, sino en hardware también. Que a mí me emociona muchísimo esto, güey. Ya por fin que le den una buena refrescada a Siri y que sea algo competitivo en el mercado de asistentes digitales. Estaría genial. Después tenemos un reporte de un medio en Corea diciendo que Apple por primera vez va a vender un iPhone con almacenamiento de 2 terabytes. Este rumor también lo tuvimos el año pasado, pero supuestamente ahora están pensando en cambiar a memoria flash que utiliza menos espacio. Aunque dice que veremos una versión de 2 terabytes, especula también que toda la línea pudiera ver un aumento en el almacenamiento. Pudiéramos ver por primera vez que empiece un iPhone en 256 gigabytes en vez de 128 gigabytes. Aunque no creo que suceda para los iPhone 16 normal, puede ser una posibilidad para el iPhone 16 Pro y estaría excelente mientras no suban el precio. Ahora, el rumor más jugoso de todos aparentemente es que pudiera ser el primer año que Apple lanza 5 modelos de iPhone. Por primera vez sacando un iPhone 16 SE, un iPhone 16 SE Plus, iPhone 16, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. Si te suena ridículo esto es porque probablemente es fake. El SE se espera que cambie a hacer todo pantalla y tenga Face ID. Menciona también que solamente va a tener una cámara, pero otra vez yo creo que esto me huele más a clickbait que nada más. Y me da miedo que estos supuestos filtradores nada más quieren llamar la atención. ¿Por qué? Porque hay muchas otras fuentes confiables hablando del rediseño del iPhone SE que sí se espera que suceda, pero hasta 2025. Nada que ver con el iPhone 16. Yo creo que este filtrador en Twitter está agarrando esos rumores y los está mezclando con los rumores de iPhone 16. Y en mi opinión y mi experto análisis de rumores de Apple, no hay manera de que suceda esto. Como que estos videos de rumores se están convirtiendo en yo diciendo si creo que el rumor es verdad o no. Esto del iPhone 16 SE y SE Plus 99% seguro que no es verdad. Yo no creo que Apple haga esto y no hay ninguna otra fuente que tenga algo de reputación como para corroborar esta información. Al menos ahorita no creo que suceda. Lo que sí sabemos con un poco más de confianza es lo del nuevo botón de captura para tomar fotos que estaría a un costado del iPhone. Va a estar bien interesante eso. Mejoras en las cámaras, por supuesto. Pantallas ligeramente más grandes en los modelos Pro y un montón de funciones nuevas de inteligencia artificial. Como siempre, estos rumores cambian semana con semana. Yo los mantengo actualizados para ver qué es verdad y qué no. Ya hay demasiados rumores también. Pronto voy a hacer un video de como resumen para tener todo el panorama de lo que va a ser el iPhone 16. Esperen ese video pronto. Pero aún así todavía falta mucho para septiembre. Se está viendo como una actualización normal. Lo mismo que hemos visto en años anteriores. Sí, cositas interesantes, pero honestamente nada súper guau. Yo estoy más emocionado por iOS 18. Si no has visto ese video, te lo dejo por aquí arriba para que vean todo lo que va a cambiar. Estoy bien emocionado con iOS 18. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos pronto. Peace.